Más que amigos, Diego Boneta es captado besando a actriz de, Luis Miguel, la serie, finalmente se confirmaron las sospechas de miles de fanáticos de, Luis Miguel, la serie. Diego Boneta, el actor que da vida al sol de México, en la ficción, y Camila Sodí, quien interpreta a Erika, uno de los grandes amores del cantante, serían algo más que amigos, finalmente se confirmaron las sospechas de miles de fanáticos de, Luis Miguel, la serie. Diego Boneta, el actor que da vida al sol de México, en la ficción, y Camila Sodí, quien interpreta a Erika, uno de los grandes amores del cantante, serían algo más que amigos, le, confirman gira. De Diego Boneta por Latinoamérica, y es que la realidad definitivamente superó la ficción y ambos actores fueron captados a besos y caricias en un exclusivo restaurante de la Riviera Maya, en México. El momento fue captado por otra clienta del local, a quien al igual que a nosotras, se le rompió el corazón en mil pedazos al ver a la pareja. La hija de Luis Miguel, aunque el registro ha dejado impresionado a los fanáticos de la serie, Las sospechas sobre una posible relación venían desde hace semanas, pues tanto Boneta como Soddy se comentaban muy cariñosamente sus publicaciones en Instagram. Seguir leyendo.